Hola amigos yo soy Selene y hoy les traigo una nueva receta de unas enchiladas suizas a mi estilo y si quieres saber como se hace quédate a ver el video, así que vamos a la cocina y bueno para hacer esta receta vamos a necesitar pechuga de pollo yo aquí tengo aproximadamente 800 gramos de pechuga miren es pura pechuga de pollo, sin hueso ni nada así lo compré, ya listo para ponerlo a hervir y lo que vamos a hacer es agregarle un poco de agua aquí yo tengo un litro de agua en esta jarra y se la voy a agregar ya con este tanto de agua, con un litro de agua lo vamos a poner a hervir y ahorita les voy a decir en qué punto le vamos a sacar toda la espuma que saque esta pechuga también para este caldo de pollo vamos a necesitar comino y orégano yo lo que voy a hacer es sacar un puñito así cuando dicen una pizca de comino o una pizca de orégano se refieren a agarrar un puñito así con su dedo lo que alcancen a agarrar con su dedo así eso es lo que le van a echar aquí lo voy a apartar para que ahorita para ahorita ya nada más agregárselo a la licuadora miren agarro así lo que alcance a agarrar con mis dos dedos y ya, así eso es todo lo que vamos a hacer aquí a esto que ya tengo apartado en este plato también le voy a agregar un pedacito de cebolla miren es un cachito nada más todo esto lo vamos a meter en la licuadora junto con un diente de ajo aquí ya tengo un diente de ajo y bueno, todo esto lo vamos a meter en la licuadora para licuarlo con un poco de agua también vamos a estar utilizando un manojito de cilantro miren es un manojito chiquito si ustedes gustan le pueden echar aparte del cilantro le pueden echar una ramita de hierbabuena la verdad la hierbabuena le va a dar un toque muy rico a ese caldo lo que pasa que yo no le voy a echar porque yo no encontré fuimos a varias tiendas y no lo pude conseguir aquí también le voy a agregar un cuadrito de caldo de pollo solamente un cuadrito le voy a agregar si ustedes no tienen este cuadrito no le echen nada solamente si tienen su pollo con hueso con eso ya es más que suficiente el hueso es el que le va a dar el sabor yo porque mi pechuga no tiene nada de huesos yo le voy a agregar este cuadrito de North Suiza para que le de sabor y bueno yo aquí ya tengo mi licuadora y lo que voy a hacer es agregarle lo que aparte en este plato se lo voy a agregar el ajo, la cebolla, el comino y el oregano se lo voy a agregar y por aquí tengo media taza de agua eso se la voy a agregar para que la licuadora pueda moler esto ahora vamos a molerlo y bueno así es como queda ya licuado a mí me queda un pedazo ahí de cebolla sin licuar porque mi licuadora ya casi no tiene filo ahora lo que vamos a hacer es agarrar un plato está así porque ya le había vaciado miren vamos a agarrar un plato y vamos a poner una coladera para colar eso así y ahí queda todo lo que no se alcanzó a moler bien y ya solamente nos quedamos con esto y ahorita les digo en qué momento se lo vamos a agregar al caldo mientras lo reservamos y bueno en este punto quiero que pongan mucha atención porque este es el momento en que le vamos a sacar toda esa espuma que sacó el pollo se la vamos a sacar para tirarlo esa espuma no nos sirve en el caldo así que se la vamos a sacar y bueno en este punto que mi caldo de pollo ya no tiene nada de espuma le voy a agregar lo que acabamos de licuar en la licuadora miren aquí lo tengo y se lo voy a agregar para que agarre un sabor muy rico también le voy a agregar el manojito de cilantro así el cuadrito de norte de pollo se lo agregamos y le voy a subir a la sudama para que hierva más rápido en cuanto dé su primer hervor lo voy a probar de sal y si le hace falta le voy a agregar un poco y bueno ya dio su primer hervor ahora lo voy a probar de sal para mi gusto así ya está perfecto ahora lo que voy a hacer es dejarlo le voy a bajar un poco la flama para que no se consuma mucho el caldo y solamente se esté cocinando la pechuga a fuego lento ya le bajé la flama ahora lo que voy a hacer es dejarlo ahí por unos 10 minutos más y ya después lo apagamos y lo dejamos enfriar para después de cebrar la carne y bueno amigos han pasado unos 15 minutos aproximadamente de que puse después de que le saqué la espuma al pollo ahora voy a ver si ya estuvo voy a ver si ya estuvo porque para sacarlo y después de cebrarlo miren mi pollo ya se ya se parte ya se deshebra así que ya le voy a apagar para que se vaya enfriando para después de cebrarlo para hacer la salsa de las enchiladas vamos a utilizar 4 tomates rojos y también 5 chiles bueno yo aquí tengo 5 chiles y medio de chile serrano si a ustedes les gusta más picoso pueden agregarle más ahí es al gusto yo porque aparte le voy a hacer una salsa de aguacate por eso solamente le voy a agregar 5 chiles y medio y bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente lo que vamos a hacer para que se cozan más rápido los tomates es partirlos en 4 mitades y lo vamos a ir agregando en una ollita miren así miren aquí ya tengo mis tomates en mitades le agregamos los chiles y le vamos a agregar un poco de agua aquí yo tengo una jarrita con agua y le vamos a agregar casi un litro de agua miren me sobró muy poquita casi un litro de agua y así lo llevamos a la estufa para que hierva yo lo voy a tapar para que sea más rápido y bueno el siguiente ingrediente para hacer la salsa vamos a utilizar un cuadrito de nor de pollo un cuadrito de nor de pollo también le vamos a agregar un cuadrito de nor de tomate miren uno y uno uno de pollo y uno de tomate para gratinar nuestras enchiladas suizas vamos a utilizar queso cheddar esta es de la marca Los Pinos y si ustedes lo consiguen pues este queso la verdad está muy rico este queso se derripe se gratina muy bonito o si no pueden utilizar queso tipo manchego este si lo van a encontrar este lo venden en todas las tiendas y bueno amigos aquí el tomate y el chile ya está hirviendo ahora ya le voy a apagar también para que se enfríe un poco y después licuarlo y bueno aquí ya tengo los tomates y el chile que hervimos le saqué todo el jugo y lo agregué aquí a la licuadora ahora lo que vamos a hacer es agregarle el trocito de de nor de pollo el trocito de nor de tomate y le vamos a agregar un poco de caldo de pollo pero primero lo vamos a colar y bueno ya le puse una coladera para que no se vaya la hierba que tiene el caldo y solamente le vamos a agregar un poco está al ras de donde llega el tomate y el chile hasta ahí le llegó el caldo de pollo ahora lo vamos a licuar y bueno amigos así es como nos quedó la salsa ya licuada ahora la vamos a freír un poquito y bueno ponemos un sartén donde lo vayamos a freír y le agregamos muy poquito aceite así una cosita de nada y una vez que el aceite ya esté caliente le vamos a agregar la salsa y bueno ahí el aceite ya está caliente y le voy a agregar la salsa en cuanto dé su primer hervor le apagamos y bueno aquí ya soltó su primer hervor la salsa ahora vamos a probarlo de sal quedó en el punto exacto ahora ya le voy a apagar también vamos a utilizar tortillas para hacer las enchiladas frisas estas tortillas las vamos a pasar por un poco de aceite para que así se hagan más suavecitas y se puedan armar bien los tacos así que vamos a la estufa para ver cómo lo voy a hacer y bueno lo que vamos a hacer es prenderle a la estufa como siempre y agregarle un poco de aceite al sartén ahí sí vamos a necesitar suficiente aceite para meter la tortilla en cuanto se caliente el aceite vamos a meter una tortilla bueno amigos en este punto el aceite ya está caliente y ahora le vamos a agregar una tortilla lo vamos a dejar ahí por unos 10 segundos o 15 segundos más o menos y ya después le vamos a dar la vuelta en cuanto empiece a inflarse tantito la tortilla le damos la vuelta lo único que queremos es que la tortilla se suavice para que podamos enrollar bien el taco y no se vaya a romper miren así y ya enseguida lo sacamos y lo ponemos así en un plato y así le vamos a ir haciendo todas las tortillas si ustedes van a hacer las enchiladas para una persona nada más no es necesario que le agreguen tanto aceite yo porque voy a hacer casi 15 enchiladas por eso es que le puse suficiente aceite al sartén ya vieron que es tan fácil es muy rápido esto y bueno amigos aquí ya tengo las tortillas que ya las pasé por aceite también tengo aquí el pollo deshebrado y la salsa que hicimos este ratito miren ya tengo todo listo ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner una tortilla le vamos a agregar pollo y lo vamos a hacer en taquito así yo lo voy a ir agregando en este top porque tiene su tapa para meterlo al microondas porque la salsa que le vamos a echar salpica mucho entonces yo no quiero ensuciar el microondas y por eso lo voy a meter en este topper con tapa ok y así voy a ir agregando todos los taquitos que me quepan en este topper ponemos la tortilla le agregamos pollo y lo enrollamos así como un taco y después lo pasamos al topper así le vamos a ir haciendo a todos los que nos quepan ahí y bueno aquí me cupieron cuatro tacos ahora el siguiente paso es le voy a agregar la salsa que hicimos así que le agregamos aquí ya es al gusto de de cada quien que tanto de salsa le quieran agregar yo lo voy a agregar y bueno ya una vez que le hayamos agregado la salsa le voy a agregar el tomate aquí tengo mi rallador y aquí tengo el tomate digo aquí tengo el queso y se lo rallamos igual aquí de queso es al gusto de cada quien se lo pueden rallar así con el chiquito o con este grande bueno yo ya le puse así de queso ahora se lo voy a esparcir le voy a echar otro poquito miren una vez que el queso ya yo le voy a dejar el queso así como embulto en el centro para que cuando se derrita le caiga en todas las orillas al taco ok ahora lo voy a tapar así y lo voy a llevar al microondas por dos minutos y bueno así es como uy miren amigos así es como quedaron las enchiladas se derritió muy bien el queso incluso creo que le puse le puse de más minutos con un minuto y medio que le pongan ya con eso se derrite el queso ahora lo que voy a hacer es pasarlo al plato a ver se lo voy a poner aquí ahí tengo el plato lo que voy a hacer es así y listo ya vieron como quedó miren quedó espectacular el quesito derretido ahora le voy a hacer la prueba de como quedan con el queso con este queso voy a hacer otros cuatro y le voy a poner este queso y bueno en este mismo topper donde ya gratiné los demás voy a meter otros cuatro pero le voy a poner puro queso cheddar digo puro queso manchego solamente este queso le voy a poner para que vean como queda para que vean como queda con este tipo de queso por si no llegan a conseguir el otro que yo le puse el de tipo cheddar igual y si lo encuentran pero bueno voy a hacer la prueba con este a ver que tal yo le voy a poner cuatro yo le voy a poner cuatro así así y lo voy a llevar y ahora lo voy a llevar al horno y bueno amigos ya lo saqué del horno miren así es como queda con el queso manchego con este queso con este queso así queda el queso igual queda muy bien yo lo que voy a hacer ahora es sacar dos de aquí y los voy a poner en este plato aquí y a los otros dos que quedaron le voy a agregar queso de este queso cheddar y lo voy a meter otro ratito al horno para ver cómo queda y miren así es como queda el quesito más derretido ahora lo voy a pasar al otro plato y bueno amigos así es como quedó este delicioso platillo miren quiero mostrarles que este platillo tiene la mitad de queso manchego estos dos están gratinados con queso manchego y estos dos este abajo tiene queso manchego y encima tiene el queso cheddar el que les dije que a ver si lo conseguían miren y ya le eché un poquito de salsa alrededor de la misma salsa que con el que los bañé al principio de esa salsa le agregué alrededor para que estuviera un poquito más caldoso ahora les voy a mostrar este este platillo solamente tiene queso cheddar miren queda bien bonito a este todavía no le he hecho salsa pero miren queda hermoso así y está delicioso miren nada más quiero que vean y bueno ya es opcional pero yo lo voy a estar acompañando con una salsa de aguacate ya mi salsa ya pica un poco así que para las personas que no les gusta tanto el picante así ya se lo pueden comer así tal cual está el plato ya se lo pueden comer sin necesidad de agregarle esta salsa pero como a mí me encanta el guacamole pues yo lo voy a agregar aunque sea un poquito y a comer y bueno solamente para que vean cómo está por dentro miren queso bien derretido delicioso ya no necesita salsa pero ya saben cómo somos los mexicanos ya tiene salsa y le agregamos más miren así mmm está deliciosísimo ya ni es necesario echarle guacamole pero yo estoy loca a mí me gusta y bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy y si te ha gustado y si te ha gustado este video no olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal nos vemos en la próxima bye bye